Bien, pues muy buenas noches, hoy como todos los lunes en instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, tenemos el ciclo de videoconferencias que cada semana tenemos y bueno pues siempre con un tema innovador, hoy no es la excepción, tenemos a nuestro académico el doctor Alberto Acevedo Ávila que además es conferencista y es investigador sobre lo que es el área de halitosis. Él nos trae un tema innovador, Alberto pues bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias doctor, sí. El doctor Alberto bueno pues es especialista en lo que es clínica contra el mal aliento pero ha hecho sus investigaciones, de hecho tiene una patente de un producto elaborado por él que ha venido trabajando durante años. El día de hoy nos va a presentar en su participación el tema de detox bucal para reforzar el sistema inmunológico. Esto es algo muy novedoso que no sé de quien nos está acompañando ahorita si lo hayan escuchado pero bueno nosotros siempre en el Colegio Nacional siempre buscamos temas innovadores y de investigadores y profesionales comprometidos con la odontología mexicana. Alberto pues más sin más preámbulo te damos la bienvenida a esta tu casa y bueno haremos un espacio al término de tu participación para contestar algunas preguntas de quien nos están acompañando el día de hoy. Claro que sí, con todo gusto doctor. Bienvenido. Muchas gracias doctor Medrano. Pues empiezo, ustedes me dicen. Es un tema a lo mejor poco común pero en realidad tiene mucha relevancia en nuestra práctica diaria y sobre todo pues la evolución del conocimiento que a través de los años desde que empecé a practicar pues hay cosas muy muy novedosas. En detox bucal pues yo si tuviera aquí la oportunidad de tener a todos enfrente en un auditorio les haría esta pregunta. Levante la mano quien conozca a alguien que padece diabetes, cáncer, alzheimer, esclerodermia, lupus, diabetes, en fin cualquier todo tipo de enfermedades. Yo creo que no es ningún secreto para nadie que en la actualidad hay una pandemia de enfermedades que se han desatado especialmente en los últimos años y todo esto a pesar del avance de la ciencia. Tomás Alva Edison, todo el mundo lo conocemos como un científico de renombre que en su momento pues trajo a la luz pues a la humanidad, ¿verdad? En ambos sentidos, ¿verdad? La luz con el foco incandescente y también con sus conocimientos. Él tenía esta frase que decía, el doctor del futuro no recetará medicamentos sino que interesará al paciente en el cuidado de la estructura humana, dieta y en la causa y permisión de las enfermedades. Actualmente pues hay mucho auge en lo que es la medicina natural y la medicina tradicional en cuanto al tratamiento de enfermedades. ¿Qué podríamos pensar o qué es lo que ustedes se imaginan? ¿Qué es lo que ha sido la causa de esta pandemia de enfermedades que por todos lados nos encontramos? Cada vez que vemos un paciente seguramente al hacer la historia clínica mínimo tienen problemas de artritis o preinfartos o infartos, cáncer, en fin. ¿A qué se debe todo esto? ¿Creen que nosotros como odontólogos tenemos alguna participación en este desarrollo de enfermedades en la actualidad? Voy a apurar un poco para, ojalá ya alcancemos a ver todos los conceptos porque pues el tiempo reducido es una hora y luego hay que dar tiempo para preguntas. Entonces vamos a acelerar. Para nadie es un secreto que tal y como nos vemos, el estado de nuestro cuerpo refleja el estado de nuestras células. Y a veces, o más bien, casi siempre todas las enfermedades tienen un proceso silencioso que se llama inflamación crónica y de las cuales nosotros como odontólogos tenemos ese escenario diario al ver a nuestros pacientes cuando abren su boca. Subyacente está el funcionamiento de las células y el estado en que se encuentran como pues una inflamación crónica que está mandando mensajes al cuerpo que pues algo no está bien, ¿verdad? Esta otra frase que dice, una buena o mala salud bucal no solo se ve reflejada en los dientes y encías, sino en todo nuestro cuerpo. Esto es de un journal de cirujanos generales en mayo del 2002, en la cual también nos asevera que no puedes tener una salud integral completa sin una salud bucal integral también. Esto pues es una aseveración no de una asociación de odontólogos, no de un odontólogo, sino de cirujanos generales. Entonces, pues vamos a proseguir con los demás conceptos. Como les comentaba, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como odontólogos en el cuidado integral de nuestros pacientes? Y esta pregunta es, ¿qué sucede en un cuerpo en el cual entra frecuentemente en contacto con químicos que son potencialmente tóxicos y peor aún en el de una persona que está mal nutrida o que tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa? Por supuesto que pues la respuesta nos viene a todos en forma rápida. Pues yo creo que si el paciente tiene un padecimiento, el padecimiento se puede acelerar o su tratamiento se puede retrasar. ¿Por qué? Pues porque está en contacto con sustancias tóxicas constantemente. No es ningún secreto que pues todos en algún momento de nuestros ancestros nos platicaba nuestra abuelita o alguna otra persona de otras generaciones en la cual pues los remedios eran como muy naturales, ¿no? Había mucha prevención a través de hierbas, de preparados, de tecinas, en fin. Los cuerpos de la actualidad ahora de nuestros hijos, de nosotros mismos, de nuestros compañeros, de la gente con la que convivimos, todos nuestros cuerpos están mucho más intoxicados que las personas de hace varias generaciones, 50 años, 100 años, en fin. Todo esto pues se debe al tipo de dieta, a la alimentación que pues ahora cada vez es más de alimentos procesados y con pues químicos que no son nada favorables para el desarrollo nutricional integral de nuestro cuerpo, desde el alimento principal que tiene que recibir la célula. Todas las toxinas pues son prooxidantes. Mucho de lo que comemos nos produce oxidación en nuestro cuerpo. Y al problema en el cual nos estamos enfrentando ahora como humanidad, es la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana, si ustedes platican con cualquier médico, les va a asegurar que precisamente ya hay padecimientos que no fácilmente se pueden resolver con los antibióticos en forma tradicional. Nada menos las personas que, nuestros pacientes o las personas que nos rodean, podemos ver que simplemente un catarro, una infección en la garganta, ya no se quita tan fácilmente con los antibióticos. Se perdura y perdura y perdura. Esta resistencia bacteriana es precisamente la habilidad de los microbios para resistir al efecto de los fármacos, a los que anteriormente eran susceptibles. Entonces, esto no es algo que se debe tomar a la hijera, puesto que precisamente va a ser la primera causa de muerte, por sobre todo las demás enfermedades, la resistencia bacteriana. Y en un momento vamos a ver qué es lo que tiene que ver esto con nosotros como odontólogos. Entonces, para el año 2050, la primera causa de muerte va a ser la resistencia bacteriana. ¿Cómo se desarrolla la resistencia bacteriana? Bueno, pues básicamente las bacterias transmutan, ya son bacterias que ahora conocemos el comportamiento del biofilm, cómo se comunican entre ellas, se defienden, se pasan información, inclusive se nutren unas a otras y desarrollan una resistencia a los antibióticos que anteriormente no lo tenían. Esto como resultado da que muchas personas mueren ahora con enfermedades que anteriormente se podían quitar fácilmente con antibióticos. O inclusive también, en la actualidad hay personas enfermas que son jóvenes o adultos jóvenes o adolescentes que ya presentan enfermedades que antes eran de personas adultas, personas de enfermedades de viejitos. Entonces, ¿qué es lo que causa la resistencia bacteriana? Pues es la sobreprescripción de antibióticos, tratamientos no terminados, que no concluyen de un tratamiento que lo abandonan, dejan y asinten bien los pacientes, abandonan el tratamiento y eso provoca resistencia bacteriana. Uso excesivo de antibióticos en la crianza de ganado y peces, ahora también lo que comemos ya está repleto de pesticidas y de hormonas y pues obvio tiene una repercusión en nuestro cuerpo. También el control de infecciones deficiente, falta de higiene, sanitización de los pacientes y falta de investigación para desarrollo de nuevos antibióticos. El microbioma oral es particularmente importante para la salud porque también puede ocasionar padecimientos sistémicos. Fíjense, la mucosa de la boca es muy similar a la mucosa de los intestinos. Lo que sucede y el microbioma, todo ese conglomerado de bacterias que hay en nuestro cuerpo, que son bacterias buenas y malas, pues simplemente aquí este dato nos da esta información que nuestro cuerpo está conformado por 90 trillones de microorganismos y solamente 10 trillones de células. Imagínense toda la importancia que tiene el sistema inmunológico en nuestra vida. Y si constantemente lo estamos agrediendo con cierto tipo de productos o alimentos o medio ambiente o frecuencias electromagnéticas o emociones inclusive, pues vamos a generar lo que se llama una disbiosis. La disbiosis es un desbalance entre las diferentes especies de microorganismos en la flora del cuerpo. Donde más se encuentra esta flora bacteriana benéfica es en los intestinos, en la boca y a lo largo de la piel. Entonces imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros de preservar un buen ambiente oral entre bacterias benéficas y bacterias que son por supuesto las dañinas. Y la disbiosis de la flora bucal es la primera causa de la precisamente gingivitis y periodontitis. Yo creo que actualmente todos sabemos que la boca está estratégicamente ubicada en primer lugar en la conexión entre el sistema inmune, intestinos y el exterior. La mucosa del sistema inmune de la boca, como les comentaba, es similar al del intestino delgado. Es un tejido tan especializado que está aislando al hueso, al sistema óseo, maxilar y mandibular del exterior. Entonces este tejido que es tan delicado y tan especializado, yo creo que debemos de tener mucha precaución en la forma con la que estamos tratando, tratando las infecciones, la inflamación gingival, periodontitis, en fin. Porque todo lo que pongamos ahí definitivamente repercute en nuestro cuerpo. Entonces aquí hay una conexión, no solamente lo que se da en la boca, se queda ahí, llega al intestino. Imagínense una persona que tiene un exceso de placa bacteriana, exceso, una disbiosis, como lo comentamos hace rato, de bacterias patógenas que se mezclan con el vuelo alimenticio, llegan hasta los intestinos y empiezan a trastornar el sistema inmunológico. Sabemos que en los intestinos se encuentra el 80% del sistema inmunológico. Y además van a ver que inclusive ahí es muchos casos de depresión en las personas, se debe a que hay una disbiosis también en el intestino, en el intestino delgado. Otro de los problemas es que el 93% de las personas con problemas periodontales están en riesgo de contraer diabetes. Pues aquí vemos una imagen que puede ser muy cotidiana, con la ruptura de los vasos capilares que empiezan a producir sangrado y entran en contacto con todo tipo de toxinas que hay en el ambiente bucal y que llegan pues a todo el cuerpo. En estados avanzados de la enfermedad periodontal hay presencia de espiroquetas también, las cuales llegan a producir resistencia a la insulina. Imagínense, las presencias de espiroquetas producen resistencia a la insulina y además se encuentran en pacientes con problemas de Alzheimer. Y en las válvulas, en el miocardio, también se alojan este tipo de bacterias que tienen su origen principalmente en la boca. Vamos a entrar de lleno al tema. Esto fue como una introducción y podemos hacer una retrospectiva. No se trata aquí de ser amarillista, sino tener una curiosidad en este tipo de temas y preguntarnos qué sustancias son las que con frecuencia nosotros como odontólogos utilizamos y que son potencialmente disruptoras del microbioma oral y corporal y que pueden comprometer seriamente al sistema inmunológico y también al medio ambiente. Porque el medio ambiente, pues por supuesto que es una entidad viva igual que nosotros. Parte de las sustancias que entran a la cavidad bucal son absorbidas por el piso de la boca y las mucosas y llegan al torrente sanguíneo en 27 segundos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que nos llevamos a la boca porque crónicamente nos podemos estar dañando o enfermando sin sentir una respuesta inmediata. Pero con el tiempo y en forma crónica, los padecimientos aparecen. Ustedes saben que hay personas, como comenté hace rato, muy jóvenes que ahora tienen pues enfermedades que antes eran de viejitos o de personas adultas. Vamos a hablar aquí de estas sustancias como el flúor, el mercurio, enjuagues antibacteriales, pastas dentales elaboradas con químicos sintéticos. ¿Cómo afecta todo esto a nuestro sistema inmunológico? ¿Cómo nos afecta a nuestra vida diaria, inclusive en el desarrollo en especial de los niños? Yo creo que todos estamos muy atentos a cómo nuestros hijos se desarrollan, nuestros familiares. Y cuando estamos en contacto con sustancias que son potencialmente tóxicas, es decir, no quiere decir que el flúor no funcione para los propósitos del que está hecho, pero los problemas que lleva, los daños colaterales con los que lleva o transmite al cuerpo, pues son deleznables. Entonces, como dicen, es mejor educación y no floración. Es un desecho tóxico, pues que entra prácticamente, atraviesa la barrera hematoencefálica, llega a la glándula pineal, produce, baja en el coeficiente intelectual de los niños, se depositan huesos, riñones, es un citotóxico que afecta a la mitocondria, o sea, el epitelio de los tejidos de la encía. Nada menos que los nazis floraban el agua de los campos de concentración para mantener atontados a las personas, quitarles creatividad, entusiasmo, mantenerlos adormecidos, porque esos son de los efectos que hace bloquea, por supuesto, la producción de melatonina. En fin, es una sustancia que no es benéfica, es un tóxico que se puede sustituir el sistema de fortalecimiento de los dientes y evitar sustancias que son más tóxicas. Fíjense que existe una ley de desplazamiento. Bueno, aquí hay bibliografía, para los que estén interesados, hay cualquier cantidad de información que les puedo hacer llegar, si les interesan estos temas. Existe una ley, en la química existe una ley que se llama ley de desplazamiento de halógenos. ¿Qué quiere decir? Que el halógeno más fuerte, más pesado, desplaza al más ligero. En este orden, como vemos aquí, el flúor desplaza al cloro, el clomo desplaza al bromo y el bromo desplaza al yodo. Entonces, la tiroides, cuando detecta la presencia de cloro o de flúor en el cuerpo, se lo lleva, se alimenta de eso y obviamente, pues, sobra decir los efectos negativos que está produciendo sobre la tiroides, que es prácticamente una glándula maestra que cuando empieza a fallar, la calidad de la vida de los individuos se viene hacia abajo totalmente. Entonces, para las personas que tienen hipotiroidismo, para las personas que, o alguna otra enfermedad crónica, es importante, muy importante, que eviten el contacto, que no solamente viene en las pastas dentales y enjuagues bucales, sino en el agua florada, sal florada, en fin, agua con cloro. Y las personas que tienen problemas de hipotiroidismo deben totalmente evitar el contacto con estas sustancias, porque se absorben lentamente y crónicamente. Imagínense, son 700 veces al año promedio las que nos pillamos o hacemos la boca, de las cuales todas esas ocasiones entran en contacto a esas sustancias potencialmente tóxicas con nuestro cuerpo. Aquí, por ejemplo, en el etiquetado de las pastas dentales en nuestro país vecino, Estados Unidos, tienen todas las pastas dientes y especiales que tienen flúor, una leyenda que dice, precaución, manténgase fuera del alcance de niños menores de 6 años. Si una cantidad mayor a la utilizada para el cepillado es ingerida, busque ayuda médica o contacte a un centro de envenenamiento de forma inmediata. ¿Qué interpretación le podemos dar a eso? Hubo en una temporada, en los años 70, muchas muertes de niños que al probar una pasta que les había chicle y que tenía flúor, se la comían. Hubo muertes. Por eso es que, a partir de ese entonces, empezaron a tener esa precaución de ponerle esta leyenda precautoria a las pastas de dientes. Esto lo pueden ver, está abierto para que lo quiera checar en una de esas pastas. O sea que, prácticamente, si te pasas más de lo normal para cepillado de los dientes, llama o acude a un centro de envenenamiento de forma inmediata. ¿Qué otras sustancias son perniciosas que están en las pastas dentales y enjuagos bucales? Clorexidina, triclosan, lauridosulfato de sodio, conservadores artificiales, dióxido de titanio, colorantes artificiales que le dan esos colores que son atractivos, pero que, prácticamente, son disruptores hormonales. De hecho, a un niño que tenga un padecimiento de alergia, lo primero que le quitan son los colorantes, definitivamente, los médicos. Saborizantes artificiales, los colorantes que se encuentran en toda clase de alimentos, el rojo 40, el amarillo 5, el azul 1, en los productos de higiene y en los alimentos también. Y edulcorantes artificiales como el aspartame, un sobrecito de aspartame, que ya está clasificado como cancerígeno, que le ponen a su cafecito o a su té o piden coca de dieta y que trae estas sustancias, al entrar en contacto con el microbión de las bacterias buenas del intestino, acaba prácticamente casi con la mitad de esa defensa. Entonces, imagínense todo lo que está luchando nuestro cuerpo diariamente para sostener un sistema inmunológico estable. El auriculofato de sodio es el que le da la espuma a las pastas, a los jabones, a los shampoos. Y esa es una sustancia que utilizan las empresas que desarrollan cremas, utilizan el auriculofato de sodio para irritar la piel y de esa forma probar las cremas que están en desarrollo. ¿Cuántos de nosotros nos ha caído jabón al momento de que estamos bañando sobre los ojos? Se irritan, pero rápidamente. Entonces, una persona que tiene diabetes, si utiliza una pasta que le va a estar descamando y dañando la superficie del epitelio, yo creo que no es favorable, ¿verdad? Por eso es que luego sienten telitas dentro de la boca, como lo refieren algunos pacientes, debido a esa descamación de la mucosa. La clorexidina es una sustancia que es como el estándar que utilizan la mayoría de los ontólogos, pero, pues, fíjense, dentro de la boca, la boca, como les comenté hace rato, el microbión bucal es un reservo de bacterias reductoras de nitrato que contribuyen aproximadamente al 25% de los niveles de óxido nítrico vasodilatador circulante. Es decir, los enjuagos bucares que contienen sustancias así tan agresivas aumentan la presión arterial porque acaban con las bacterias que ayudan a... O sea, son efectivas porque matan bacterias dañinas, pero también matan las bacterias que favorecen, en este caso en la boca, a la generación de óxido nítrico que sabemos que es necesario para la elasticidad en las arterias. Entonces, la presión arterial sube después de estar uno o dos días utilizando la clorexidina. Además de que, pues, afecta a los hiroblastos, afecta a los elásticos usados en ortodoncia, es un disruptor hormonal, mancha los dientes, afecta la percepción de sabores, es citotóxico. Es decir, sí hace efecto sobre problemas de encías con mucha población bacteriana, pero el costo lateral yo creo que es demasiado, pudiendo usar otro tipo de sustancias que pueden ayudarnos. En casos de emergencia, yo creo que sí es correcto utilizarlos, pero no en forma crónica porque sabemos el daño que le estamos provocando a nuestro cuerpo. Triclosan, pues, es una sustancia que ahora ya fue prohibida por la FDA en los productos de higiene bucal, OTC, OTC quiere decir over the counter, que es este demostrador. Todos los productos de higiene bucal, de higiene corporal, antes se ponía mucho en el shampoo para las manos, en el jabón para las manos, en el corporal, y bueno, en las pastas de dientes se sigue utilizando. Pero se sabe que es un disruptor hormonal. De hecho, el Triclosan fue registrado primero como un pesticida, un pesticida que es cancerígeno y que luego se usó como antibacterial en los productos de higiene. En las pastas dentales, en algunos lugares todavía se sigue utilizando, pero en Estados Unidos, inclusive, el colgate total ya la quitó. Hay por ahí un famoso comercial que sacaron durante el Super Bowl, en la cual ya no mencionan que contiene Triclosan, porque la FDA lo ha impedido, ya dio la advertencia de que no se debe utilizar junto con otras sustancias antibacteriales que normalmente se utilizaban. Repito, esto no quiere decir que no sea efectivo contra las bacterias dañinas, patógenas, sí lo es, pero repito, se lleva bueno y malo y los otros efectos yo creo que no son deseables para nadie. Entonces, aquí dice una de las referencias de en diciembre del 2017, la FDA emitió esta regla final con respecto a los productos OTC, que traen antisépticos y dentro de ellos menciona al Triclosan. Entonces, el Triclosan prácticamente en la nueva pasta que ya sacaron en Estados Unidos, ya está discontinuado. Ahora, otro problema con el que nos enfrentamos nosotros, los odontólogos, que es un problema de salud pública, o sea, no es por ser amarillista ni es por ir en contra de lo que tradicionalmente se sigue utilizando. El mercurio en la actualidad es un elemento en el cual ha levantado la preocupación de las autoridades a nivel mundial. Ahorita les voy a hablar un poco acerca del convenio de Minamata. Es el único metal líquido a temperatura ambiente altamente tóxico para los humanos, animales y ecosistema. La exposición al mercurio y a sus vapores tiene serios efectos nocivos al sistema nervioso, cardiovascular, sistema inmune, reproductivo. Ante la presencia de bacterias, se convierte en un compuesto aún más dañino como el metilmercurio. Traspasa la barrera placentaria, hematoencefálica, inhibiendo el desarrollo mental después del nacimiento. Una mujer que esté embarazada y que tenga amalgamas fracturadas o que tenga bruxismo, empieza a liberar vapores de mercurio. Y es una de las causas de autismo en los niños, digo, dentro de muchos otros daños que puede producir. Los consultores dentales, lamentablemente, somos la mayor fuente de contaminación en el agua del subsuelo. Esto no es por una opinión personal, simplemente vienen aquí los hechos en los que nos revela que este problema de salud pública es tan severo que a nivel mundial ya se ha tomado precaución, medidas, a través de lo que se llama el convenio de Minamata, en el cual México y el gobierno federal y la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Semarnap han firmado para evitar o disminuir el uso del mercurio. Dentro de ellos estamos como los dentistas, o sea que esos son los que mayormente lo utilizamos. La cremación de los cuerpos también genera mucho vapor de mercurio. Ahora pues ya saben que van a comer un atuncito rico o un salmón y piensan que está muy sano, muy nutritivo, pero muchos de ellos ya traen mercurio también. Ya existe en forma natural, pero además el que arrojamos a los desagües es lo que está generando este problema tan severo de salud pública. De hecho, en Estados Unidos ya para el próximo año, esto empezó desde el 2018, para el 2020 tuvieron dos años de plazo los consultores dentales para que empezaran a utilizar separadores de amalgama. Es decir, al quitar una amalgama se debe de ir no al desagüe, sino a unos equipos que se llaman separadores de amalgama. Todos los consultores en Estados Unidos ya deben tener esto porque la EPA, que es la agencia ambiental en Estados Unidos, emitió esa orden o ese veredicto y entonces la ADA ya tomó medidas, la Asociación Dental Americana, para que de esta forma se prevenga ese derrame de mercurio que está dañando al medio ambiente y nosotros somos parte del medio ambiente. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen donde dice el porcentaje en toneladas de mercurio utilizadas mundialmente en diferentes productos. Como vemos, la que liderea es la amalgama dental con 306 toneladas. Luego vienen baterías, lámparas, focos, dispositivos eléctricos, en fin, dispositivos de medición y control. Entonces, ¿por qué en todos los demás si representa como algo tóxico y en la amalgama es algo seguro? Lejos de entrar a... Bueno, aquí les voy a pasar este video si tenemos tiempo de pasar este video. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? lo que tenemos tenemos que hacer con el depósito y tenemos que con unㅋㅋ en esta bomba con esta estipulación especial air que protecta todo el mundo en el medio para que no haya tener la mercurio toxica , pero ya no no necesitar. ¿Qué es el σículo de mercurio que está en esta bomba? No, ya no, ya no. lo usamos el filtro ya para clear la aplicación así que estamos en un zero. Ok, se, voy a poner mi頭 en la Se pasmó. ¿No quiere? No quiere. Ha de tener mercurio en la computadora. Sí, ya estoy aquí. ¿Pero no hay sonido? A ver. Bueno, aquí es un aparato. Jerome, que mide las emisiones de mercurio. Y después de cepillar los dientes o tomar agua caliente o con bruxismo, al tallarlos, los dientes que tienen amalgama están liberando los vapores de mercurio. Entonces, no es nada más que quede ahí establecido o en forma segura al combinarlo con otros metales. Aquí las pruebas científicas lo demuestran, que hay liberación de mercurio al estar frotando los dientes o tomar bebidas calientes. En fin, y si una amalgama está fracturada, peor aún. El convenio de Minamata, que les comentaba hace rato, precisamente habla sobre la convención acerca del mercurio. México, repito, como gobierno federal, inscribió, firmó, se comprometió a disminuir los niveles de presencia de mercurio en el medio ambiente. Y, por supuesto, nosotros como dentistas estamos involucrados. Entonces, en la Unión Europea, la Comisión Europea, a partir de julio de 2018 en adelante, la regulación acerca del mercurio prohíbe que se usen amalgamas en niños menores de 15 años y en mujeres embarazadas. Y, como los requisitos adicionales es que el mercurio, si lo van a aplicar, debe venir encapsulado. Y debe también, como algo adicional, si se va a remover, debe haber una remoción ética de este desecho de las amalgamas. Ahorita vamos a comentar a qué se refiere esto. Entonces, es muy probable que para el año 2030 ya esté totalmente prohibida el amalgama como uso de material de obturación. Aquí la ADA, la Asociación Total Americana, en sus publicaciones, aparece precisamente un programa de recuperación de amalgama y de mercurio dentro de los equipos dentales. Nada más en Estados Unidos se desechan 5 toneladas al año de mercurio a través de los consultorios dentales. Y, por lo tanto, se tomó la medida de que se tenga que, al momento de estar quitando los desechos, no vayan al desagüe, sino vayan a un separador de amalgama. Aquí, pues, son dos vertientes principalmente. Uno, los que creen que sea un material seguro para el ser humano y otros, los que definitivamente, aunque lo crean o no lo crean, deben de tener la precaución de desechar el mercurio en forma segura. Como lo dice aquí la EPA, la agencia ambiental, en la cual requiere que todos los consultores dentales deben de usar separadores de amalgama. Esto es con respecto a la protección del medio ambiente. Lo otro sería con respecto a la protección del ser humano, que la está ahí adentro. Hay tal cantidad de mercurio en una boca que pueden, inclusive, clausurar un lago si ese mercurio estuviera ahí en un lago. Entonces, como ven, la sociedad ambiental americana ya tomó medidas porque la agencia ambiental en Estados Unidos y todo esto relacionado con los convenios de Minamata, dicen que hay que disminuir, pero en forma urgente y alarmante ya, la emisión y el uso del mercurio. No dicen ellos que no sea seguro para el ser humano, pero sí es dañino y tóxico para el medio ambiente. Nosotros somos parte del medio ambiente, por lo tanto, como dicen aquí, en una escupidra es tóxico el mercurio, en la boca es segura. ¿Dónde está ahí? Esto es como un galimatías, ¿no? Que alguien nos explique. Esto ya es un tema para la controversia y otro tipo de paneles para poder hablar acerca de estos temas. Lo que sí es que es una sustancia que no es, bueno, es una sustancia sí económica para, un elemento económico para restaurar dientes, pero finalmente el costo de la salud es muy alto. Con respecto a la remoción ética que hablan los otros, que habló, que menciona la EPA y la Comisión Europea, en Estados Unidos hay certificaciones de una técnica que se llama SMART, que es Safe Mercury Amalgam Removal Technique, o sea que una técnica segura para la remoción de la amalgama de la boca. Este es un folleto, hay protocolos que se deben de seguir, hay que oxigenar al paciente, hay que tener un separador de amalgama, hay que tener aquí del lado derecho, pueden ver como una trompita de elefante que se acerca a la boca del paciente, son aspiradores de los vapores de mercurio, hay que dar terapia de que la aciona el paciente anteriormente, antes de quitarse las amalgamas y quitar, pues, no sé, a lo mejor de una o dos por cuadrante, pero siguiendo este tipo de precauciones, para proteger al operador, a los asistentes y por supuesto que al paciente también. Hay cubrebocas también con carbón activado o este tipo de máscaras que van a evitar la inhalación de los vapores de mercurio durante los procesos de remoción e incluye inclusive oxigenar al paciente. Estos son protocolos que se hicieron a través de instituciones como la Academia Internacional de Medicina y Odontología Biológica. Son asociaciones que están en favor de la medicina y odontología biológica para que el paciente tenga mayor protección y también nosotros, el medio ambiente por supuesto, y nosotros como dentistas que estamos en contacto con esas sustancias. Entonces, aquí, los que quieran entrar y buscar información en la Academia Internacional de Medicina y Odontología Biológica, International Academy of Biological Dentistry and Medicine, pues, van a encontrar información muy interesante y de todo esto de lo que les estoy comentando, pues, por supuesto, todavía más nutrida la información. Hay otras asociaciones que se llaman Eco Dentistry, en la cual hacen una odontología ecológica, en la cual inclusive hasta los pisos los ponen con pisos que sean libres de BPA, que son bisfenoles, que eso ya es otro tema porque algunas resinas aparentemente ya también están dejando eso de los bisfenoles. Los bisfenoles son, ustedes han escuchado que no se coman la marucha o la pastita, perdón, la sopa esa, sin comerciales, ¿verdad? Pero la sopa que se mete al microondas porque ese tipo de vasos de plástico desprende bisfenoles. Los tickets también que nos dan a veces cuando pagamos con tarjeta o en el banco, esos que se rayen muy fácilmente con los dedos, son sustancias que son disruptoras hormonales y dañinas. Y algunos plásticos y algunas resinas lo contenen. Al parecer, eso ya está pasando a la historia, ¿no? Digo, tampoco se trata de ser más papistas que el papa, pero sí hay que tomar nuestras precauciones. El detox bucal, ¿a qué se refiere? Son procedimientos para bajar los niveles de metales pesados, toxinas y sobrepoblación de bacterias nocivas de la cavidad oral y resto del cuerpo. Recuerden, lo que sucede en la boca no está aislado para nada de lo que sucede en el resto del cuerpo. Los riñones, el colon, el hígado, pues son nuestros laboratorios que están constantemente luchando contra la cantidad de tóxicos que consumimos, los productos de higiene corporal, algunos de higiene bucal, en fin, que producen un desbalance, una disrupción hormonal. Disrupción hormonal quiere decir que entran al cuerpo y compiten con las hormonas o impiden su desarrollo, crecimiento, o las afectan, o al contrario, las disparan. Entonces, digamos, lo que se ponen en la piel es como si se lo comieran. Y lo que se lleva a la boca, como vimos hace rato, las mucosas lo absorben porque son de la misma característica del intestino delgado. Entonces, utilizando técnicas, productos apropiados, podemos eliminar metales pesados y bacterias patógenas dando un impulso al sistema inmunológico mediante una detoxificación de la cavidad bucal en favor de una mejor higiene bucal. La quelación es una de ellas. ¿Qué es la quelación? La quelación es quitar los metales pesados. Se puede hacer a través, por ejemplo, usar aceite de coco en un sistema que se llama oil pooling, usar cúrcuma, carbón activado también, en fin, que son sustancias naturales que no van a producir ningún daño colateral a nuestro cuerpo. Se puede usar también la cúrcuma, la vitamina C, ni se diga. La vitamina C no nada más se hace para el catarrito. Es un antioxidante muy, muy, muy poderoso también. En fin, son muchas las sustancias que se pueden aplicar. Vamos a seguir viendo lo demás. Vitamina C, como les comentábamos, normalmente cuando hay sangrado en esa zona local, en encías, falta vitamina C. Hay una falta de vitamina C, hay deficiencia de vitamina C y hay que tomar en cuenta también que no hay que estar consumiendo vitamina C sintética porque eso resulta en perjuicio para nosotros, para nuestros cuerpos. Aunque sí, la vitamina C ayuda a eliminar metales pesados, alimenta los grúbulos blancos. Hay un doctor que ya falleció, que se llama Linus Pauling, que fue de los padres del desarrollo del estudio de lo que es la vitamina C. Y la vitamina C, en forma liposomal, es muy buena para consumirla, para ayudar a nuestro cuerpo. Bacterioterapia es un término que a lo mejor se les hace extraño, nunca lo habían escuchado. Bacterioterapia, ¿qué significa eso? ¿Hacer terapia con bacterias? Bueno, como hablamos hace rato, el sistema inmunológico, la microbiota, consta de bacterias buenas y malas. Las bacterias buenas son las que se utilizarían en este tipo de procedimientos. Hay estudios en los cuales se ve el rol de probióticos en la odontología como adhesión a perlas de hidroxiapatita, es decir, por terapia de reemplazo, impiden que se adhieran bacterias como el estetococo, estetococo mutans, impiden o hacen degradación de toxinas más bien, los probióticos, modulación de funciones inmunitarias, reduce la población de septococos mutans, saliva, como se los comenté ahorita. Entonces, esta es una nueva forma de estar resolviendo los problemas bucales de los pacientes, pero de una forma muy biológica. Que solamente, o sea, la ventaja de todo este tipo de sustancias es que trabajan en diferentes partes del cuerpo. Las sustancias naturales, pues, normalmente, digo, si hay algunas que son tóxicas, o por supuesto no se utilizan, pero las que son biocompatibles se pueden utilizar con mucho éxito en los pacientes. Otro de ellos es el omega-3. El omega-3 tiene cerca de 50 beneficios. Normalmente, una paciente que pueda tener, imagínense una paciente que tiene problemas de desbalance en la microbiota, una disbiosis intestinal, pues, porque tiene mucha población bacteriana que se deglute en cabezas que lleva vuelo alimenticio. Es a tal grado la importancia de la microbiota, de las bacterias buenas, que ahí se genera el 80% de la melatonina. Entonces, hay pacientes que su depresión se debe a porque tienen disbiosis intestinal. El omega-3, como las grasas poliinsaturadas, tienen efectos positivos para terapias periodontales, ¿no? Pacientes con problemas periodontales. Básicamente, estas grasas poliinsaturadas son el DHA, que tiene nombres como de trabalenguas, el docosopentaenoico y el eicosapentaenoico también, que son los que principalmente se encuentran en omega-3. Repito, hay ocasiones en que de donde sacan los omegas es de peces que a lo mejor ya tienen hormonas, antibióticos y mercurio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo uso unos omega-3 que son muy buenos, es de la mejor calidad, de la mejor estándar que hay para ayudar a nuestros pacientes. Repito, es un potente antiinflamatorio. ¿A qué vamos con todo esto? ¿Qué es lo que podríamos nosotros considerar? Vamos a regresar un poquito. A partir de todo esto, este nuevo concepto de cuidado, prevención e higiene bucal, ¿cómo podríamos transformarlo? ¿Cómo podríamos, digo, sin descartar lo que tradicionalmente se usa para algunos pacientes o doctores que sigan con ese mismo conocimiento y de cuál crean vehementemente en él? Pero yo creo que podemos tener opciones que son más sanas hacia nuestro organismo y hasta nuestro medio ambiente. Un nuevo concepto de cuidado e higiene bucal, yo creo que debe de considerar y prevención, por supuesto, el uso de sustancias naturales. Nuestro cuerpo está hecho de sustancias, de elementos naturales, por lo tanto, responde más favorablemente a elementos naturales. Todo lo sintético, de alguna forma, se fabrica para poder tener patentes y además, un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo, cuando nos sentimos estresados emocionalmente o ya queremos irnos de vacaciones o irnos a algún lugar para relajarnos, nosotros pensamos en una playa, pensamos en un bosque, en el aire, en la lluvia, en la brisa, en las cascadas, en un coco o una bebida, eso nos va a sentir relajados, ¿no? Nuestro cuerpo se va a sentir relajado en contacto con la naturaleza. Pero, ¿qué les parece si los mandan a un lugar donde la arena de la playa es sintética, el sol es un foco sintético que simula la luz solar, las plantas son artificiales? Entonces, yo creo que el estrés incrementaría. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, el nuevo concepto debe de implicar el uso de sustancias que sean nutrientes, que sean antioxidantes, que tengan vitaminas y que no, vamos, a mí me hace como que cortocircuito mencionar que hay sustancias que son antibacteriales, que matan todo tipo de bacterias y que mantienen la encía sana. O sea, si están matando también las bacterias de las cuales se nutre esa encía, ¿a dónde se va ese daño, no? Y bueno, la respuesta está, como vimos al principio, toda esa gran cantidad de enfermedades que ahora han aflorado en nuestra sociedad. Entonces, el nuevo concepto de prevención, cuidado, higiene bucal debe ser realizada preferentemente con nutrientes y no con químicos sintéticos. Debe favorecer la salud general, eliminar al máximo tóxicos y antibacteriales químicos, balancear y proteger el microbión, uso de sustancias biocompatibles para nuestros dientes, encía, el cuerpo, el uso de antioxidantes. Entonces, todas las cosas sanas tienen antioxidantes. Ninguna cosa tóxica va a tener antioxidantes. Los antioxidantes los encontramos en cosas sanas. El uso de aceites esenciales es una ventaja porque hay aceites esenciales que tienen un poder bactericida sin dañar a las bacterias buenas. O sea, no producen resistencia bacteriana. Y también para eso hay mucha información al respecto, que sustenta todo esto que les estoy comentando. ¿Cómo debemos elegir los productos ideales para la higiene bucal? Pues evitar aquellos que contengan, desde mi punto de vista, en base a lo que les he comentado, que tengan flúor, sulfatos, parabenos, que sean transgénicos, que contengan azúcares artificiales, que tengan saborizantes, colorantes artificiales y, por supuesto, ahora el triclosan, que definitivamente ya está saliendo del mercado. Por ejemplo, yo utilizo estos productos que son con ingredientes naturales. La pasta dental, por ejemplo, dentro de lo que contiene es bentonita, que son minerales que van a fortalecer a los dientes. Tiene cúrcuma, que es un antioxidante poderoso. También tiene una goma que se llama goma santana y goma tragacanto. Tragacanto, este tipo de gomas, en especial la de tragacanto, es una goma prebiótica. ¿Qué diferencia entre probiótico y prebiótico? El probiótico es la bacteria que entra a nuestro cuerpo y nos ayuda al sistema inmune. Y el prebiótico es lo que alimenta a esas bacterias. Entonces, bueno, pues tiene aceites esenciales de eucalipto, menta y stevia. La stevia inclusive ayuda a regular niveles de glucosa. No es nada más un edulcorante. También, por ejemplo, utilizo un bálsamo. Este bálsamo está hecho con extractos y con aceites esenciales. Tiene extracto de aloe vera, tiene extracto de sandrago, tiene clavo, orégano. El orégano es buenísimo para poderlo utilizar como un antibacterial dentro de la boca. Canela, limón, vitamina E, por ejemplo, también, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cinco minutos? Diez minutos. Diez minutos y dejamos para preguntas. Pues hay que utilizar lo que se llama la farmacia viviente. Los beneficios de los ingredientes naturales, los extractos herbolarios y aceites esenciales, como les comenté, no puse resistencia bacteriana y trabajan en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Digamos, por ejemplo, el omega 3, pues ese omega 3 va a ayudar a muchas áreas del cuerpo, no nada más como antiinflamatorio. Tiene una gran cantidad de beneficios, inclusive para las mujeres que están embarazadas y que van a, pues ya, a tener a su bebé, que van a dar, pues van a tener el parto para que nazca el bebé. Es importante que también se pueda suplementar con omega 3. Le va a ayudar a reducir los problemas de una depresión postparto. Lamentablemente también muchos bebés vienen ahora, uno ya con el celular en la mano y otro por cesárea. Ya no son como antes. Los partos, los partos, un parto natural que pasa a través del canal vaginal. El bebé de ahí empieza a fortalecer su sistema inmunológico porque las bacterias que se encuentran ahí en ese canal vaginal empiezan a generar el sistema inmunológico. Los niños que nacen por parto van a tener más tipos de problemas. Por lo tanto, es importante suplementar a los niños con probióticos. Antivirales, antifúngicos, antiinflamatorios que son naturales y que no producen ninguna otra reacción colateral dañina a los pacientes. El oil poling, pues es una técnica que es tardadita porque hay que tener un poco de aceite de coco dentro de la boca. Pero esto inclusive quita manchas de los dientes. Se emulsifica con bacterias. Es también otra ventaja del bálsamo, del bálsamo oral porque emulsifica con las bacterias y toxinas que son soluciones en aceite. También se puede utilizar, bueno yo desarrollé una técnica de limpieza que se llama profiluxis. En la cual utilizamos también luz azul porque las bacterias gram negativas, algunas tienen una capa negra que las cubre. Y al recibir el efecto de la luz azul, las daña, las mata sin afectar a las bacterias buenas del microbio en bucal. Además, pues contiene, el coco tiene ácido láurico, que sabemos que es un buen antibacterial. Y pues es, perdón, esta no la quería pasar, pero a ver, no. La voy a ver. Este es el payasito de las hamburguesas que dice, alguien reclama y dice, encontramos aquí un cabello en la hamburguesa. Dicen, eso no es posible porque nosotros no usamos ingredientes naturales. Entonces, es como un, bueno, rápidamente, esto, esta cara de este niño refleja, esto es una campaña que viene desde Chile, en la cual se llama Protejamos su Salud y Alianza por la Buena Alimentación, en la cual pues se han dado cuenta que todo este tipo de sustancias, colorantes, químicos, sintéticos, alimentos procesados, le dan a este niño un futuro de obesidad, diabetes, daño renal, en fin. Entonces, esto es la campaña que se inició en Chile, aquí en México también ya hay el que quiera encontrar y ver esto, esa información muy, muy interesante para prevenir pues todo este tipo de enfermedades y trastornos. Muy bien, este, bueno, pues rápidamente tuvimos que hablar en forma, pues acelerada, creo que el tiempo ya se cumplió, no sé si hay algunas preguntas y bueno, cualquier contacto, pues ahí está mi correo, info arroba boca fresca con doble A y H y o el WhatsApp que es el 5521-23-8284, tanto para información bibliográfica o si quieren alguna plática en otro lugar, curso también, hay un curso que doy que se llama precisamente Detox Bucal, pues las técnicas de cómo preparar a un paciente para hacerle una desintoxicación bucal o también información acerca de los productos. ¡Listos! 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 Estamos de regresos, pues ante todo agradecemos a todos los asistentes que estuvieron por este medio de informática y bueno, como siempre Alberto, has sido enriquecedor, eres un gran investigador y académico y como parte del Colegio Nacional de la Academia de Restaurar, siempre nos enorgullece que nos vengas a traer todas tus investigaciones de avance y bueno, no podía ser menos el día de hoy. Pues primero vamos a agradecer antes de entrar en las preguntas, sí, a todas las personas que nos están viendo ahorita en lo que es la Ciudad de México, en Tamaunipas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y en Ecuador. También sabemos que el programa llega a esta parte internacional, en Centro Sudamérica y así en Europa y bueno, has tenido siempre bastante audiencia. Bien, pues mira Alberto, hay bastantes preguntas de nuestros asistentes y bueno, las he reducido yo en las más objetivas para ello, ¿no? Con lo que nos acabas de compartir. Si tú quieres después compartirnos algo más de información sobre lo que vayas dando respuesta, pues bienvenido, ¿verdad? Claro que sí. Bien, una de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo se puede evitar el estrés oxidativo que al inicio de tu plática nos... Bueno, el estrés oxidativo, bueno, el cuerpo necesita en su proceso de metabolismo, hay estrés y hay antioxidantes que van a poder contrarrestar estos efectos negativos. Bueno, bueno, uno de ellos es evitar, pues comer lo más sano que podamos, evitar, pues las sustancias que vimos hace rato que generan un gran estrés oxidativo. Precisamente los... el omega 3, por ejemplo, los probióticos, los antioxidantes, ya nos dio tiempo de hablar un poco más acerca de los productos, pero sí es básico utilizar antioxidantes para reducir el estrés oxidativo. Bien, pero esto de los productos oxidantes sí hay que tener cuidado, ¿no?, por la parte que a veces son procesados sintéticamente y no son al natural. Por ejemplo, en el caso de la vitamina C que viene a contestar cuáles eran esos productos antioxidantes y ya nos diste respuesta a otra pregunta. Este, por ejemplo, se vende en presentaciones de tabletas o muchas veces, este, nos hablabas de que la vitamina C en esta presentación que se tiene de forma liposoluble, ¿cuál recomendarías tú tan importante la vitamina C como algunos otros antioxidantes? En el mercado normalmente tenemos tabletas efervescentes de recomendación y están las liposolubles a través de frascos ámpulas. ¿Cuáles consideras tú que sea de mayor impacto y beneficio? Bueno, las que dan un gran beneficio son a nivel liposomal, creo que en México no hay. Sin embargo, bueno, utilizar una vitamina C con flavonoides, que son unos antioxidantes muy poderosos, esa combinación va a ayudar a reducir mucho el estrés oxidativo. Pues los que les interese saber los productos que utilizo, si quieren me pueden enviar un correo y con todo gusto les puedo dar una mayor información. Claro, para que no nos sirva aquí de comercial, ¿verdad? Sí. No, yo te entiendo. Pero bueno, pues es confiable, todas sus investigaciones han sido seguros. ¿Las hago así, Héctor, que usted las pasa? Sí, si quiere decir. Sí, bueno, pues tenemos una gran audiencia. José Díaz, ¿cuáles productos oxidantes nos recomiendan? ¿Oxidantes? Oxidantes, sí. Bueno, oxidantes ninguno, pero hay muchos alimentos que son pro-oxidantes, pro-inflamatorios, hay otros que son antioxidantes. Entonces, bueno, pues hay una infinidad de productos que pueden funcionar, como mencioné hace rato, los flavonoides, el resveratrol, son sustancias de la misma uva inclusive, la uva roja, contienen muchos antioxidantes que, repito, toda inflamación en el cuerpo, en cualquier parte donde se encuentre, se va a reducir con el uso de antioxidantes, omega 3, por ejemplo, y evita el uso de fármacos sintéticos. Los fármacos sintéticos salvan vidas, definitivamente, pero pues yo creo que en forma rutinaria deberíamos prevenir a través de este tipo de sustancias como las antioxidantes, flavonoides, en fin. Y bueno, pues para eso la capacitación y actualización, ¿no? Al final, la odontología, como toda ciencia médica, pues siguen sus avances y hay que estar abiertos, ¿no? A ello, para un juicio clínico. ¿Mál, Castrejón, qué omega 3 recomiendo? Bueno, pues no se trata de mencionar marcas, pero si quieren mandarme un correo al teléfono o al WhatsApp que le puse, le menciono cuáles son los que yo utilizo, que pues están probados con muchos estándares de calidad y de libres de toxicidad y con mucha efectividad para el cuerpo humano. Y ya por último, Lilian Rosales, ¿qué sustituiría el costo a la amalgama? Bueno, a la amalgama, pues hay muchos materiales ahora que son inclusive estéticos. Hay resinas de todo tipo, hay resinas, podríamos hablar de tipo Ferrari, pero hay otras que son resinas que pueden ser convencionales. Dionómeros también, que pueden sustituir a las restauraciones típicas. Y en el caso de los erómeros, desde el punto de vista restaurador, ¿qué opinión tienes de ello? Pues todo tipo de... bueno, yo lo que comenté de un telapéutica es que no se trata de ser más papistas que el papa, porque finalmente, como comenté, algunos pueden desprender de cierto tipo de sustancias como bisfenoles. Pero yo creo que entre menos carga de tóxicos le pongamos a nuestra boca y a nuestro cuerpo, va a ser un gran beneficio para los otros pacientes. Bueno, en conclusión, se requiere de una disciplina alimenticia, ¿no? Lo que nos estás favoreciendo. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que nos hablan del coco. El coco en sí, como una fruta detergente, durante mucho tiempo se estuvo recomendando que lo se masticara a diario para higiene bucal y también para prevenir. Hoy no lo estás científicamente, no lo estás compartiendo. ¿Cuál es esa substancia de la cual sí se favorece para que ayude en lo que es la higiene bucal, pero también favorezca en la parte inmunológica, no? Exactamente, sí, porque pues definitivamente también al emulsificarse con las bacterias ayuda a que se desprendan más fácilmente del biofilma. Ok, ¿hay alguna pregunta aquí que lógicamente, pues el hablar de sustancias que son comunes de uso favoreciendo a los pacientes como es el flúor, como es la clorexidina, como son los disulfatos y bueno, alimentos, bueno, dentro de esas sustancias de espartame y todo esto, pues sí ha creado mucha polémica, ¿verdad? Entonces estás hablando en base a la parte científica que se le ha hecho. No es que se desatanicen aquí como tú lo decías, ¿no? Y a ver, me lo vas a concluir. En un momento dado pudieran ser benéficos, pero no en un porcentaje como mayor de uso, indiscriminado por decirlo así, igual que los antibióticos. ¿Qué tanto sería el riesgo de que se usen o no se usen definitivamente? Y bueno, ya nos dices otras sustancias que pudieran favorecer. ¿Qué recomendarías tú? Sin dar un juicio de marcar a las sustancias que se han mencionado, diciendo que definitivamente no, o qué porcentaje pudiera afectarlo. Ahí, en tu opinión. ¿El uso de seguir usando las sustancias tradicionales? Sí, el floro, el floro tópico, las pastas. Bueno, pues aquí hay la evidencia científica. O sea, yo creo que definitivamente la información ahí está. Yo creo que si se puede evitar, ¿por qué no hacerlo? Sustituyendo con sustancias e ingredientes que son más benéficas para el cuerpo. No quiere decir que el floro, repito, no funcione para su objetivo, pero el daño colateral que trae es severo. Y eso, la evidencia está ahí por todos lados. Yo sé que hay doctores que, bueno, que este tema es muy controversial. Pero bueno, pues yo creo que cada quien puede tomar la línea en base a la línea de tiempo en cuanto a su consulta, en base a lo que escuchen aquí y a lo que sigan aprendiendo e investigando. Claro. Bueno, pues definitivamente se tendría que consultar, porque pues eres un investigador serio, que llevas muchos años en esto. Aunque tu área de inicio fue lo que es la parte de clínica contra el mal aliento, bueno, pues te has ido más allá y eso a nosotros nos da mucho gusto. Porque no te quedaste en una zona nada más de hablar sobre lo que era el deterioro bucal, sino prácticamente la cavidad bucal, pues es parte de la salud integral del paciente. Y bueno, y sí ha causado sorpresa para muchos que nos han estado viendo de el impacto que tiene en órganos como es el sistema digestivo, bueno, en sí. El respiratorio también por la inhalación de vapores y bueno, hay mucho de dónde aquí hablar y bueno, pues sabemos que siempre estás en un constante estudio, estás representándonos en otros países, en México. Digo, ya no leí tu vasto currículo, pero bueno, pues ya tienes ahí también publicaciones y todo esto. Bueno, otra cosa que quisieras agregarnos a tu presentación. Bueno, sí, repito, no se trata de satanizar, por ejemplo, con respecto al mercurio, bueno, pues en cascada lo que sucede en Estados Unidos llega aquí a México en algún momento y allá las medidas ya se tomaron con respecto a este material de uso frecuente para evitar seguir la contaminación del medio ambiente y por supuesto de nuestra salud. Y con respecto a los demás, pues definitivamente la farmacia viviente siempre va a ser más biocompatible con nuestro organismo, que estamos hechos prácticamente de eso mismo, de lo que están hechos muchas plantas. O sea, la nutrición celular toma una relevancia muy importante en el tratamiento de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Sí, sin duda, fíjate, yo recuerdo aquellos, antes de que hubiera toda la gama de antisépticos buscales, respetando las marcas y respetando los laboratorios, y antes nosotros utilizábamos los astringentes, ¿no? ¿Recuerdas aquello de té de manzanilla con bicarbonato? También los té de verde, que era un excelente antucinante, inhibidor de grasas saturadas y bueno, todo lo que nos... Y bueno, en este producto tan innovador que nos presentaste, también ahí, bueno, pues denota todo el estudio que has tenido y lo has concentrado en un producto que si bien lo has estado mejorando, te has preocupado por todo ello. Digo, nosotros hemos sido testigos de ello. Y bueno, pues nada más, este, queremos invitar a nuestros asistentes y que pasen la voz el día 23 de abril, va martes 23 de abril en la sesión de la Academia Americana de Dontología Restauradora, aquí en las instalaciones del Colegio Nacional de Emprestados en el 117 en la Colonia del Valle. Tendremos al doctor Alberto, bueno, con un poquito ya más de tiempo, hablando para aquellos que gusten asistir a esa sesión, bueno, pues la Academia de Dontología Restauradora, pues, les hace esa invitación, ¿verdad? Para que ya tengan de cerca y bueno, independientemente de los datos que nos has participado aquí, bueno, pues, te tengan ya ahora sí que en vivo. Y ya hablaremos del posible curso también dentro del colegio, que bueno, todos los que somos clínicos requerimos de esto y bueno, pues, tú lo dijiste, el problema de no concientizar sobre la salud bucal, primero a los profesionales y de ahí a los pacientes, pues, si no, entonces, ¿cómo se da este avance, no? Y esta mejora. Pero primero tenemos que empezar por nosotros, los ciruganos de práctica general y los especializados, aquí no importa, ¿verdad? O sea, este es algo que nos obliga en la parte moral, ética y también legal, porque luego se implican aspectos ahí de que, pues, usted me recomendó una sustancia y resultó que en vez de mejorarme, pues, fue un contrario a ello, ¿no? Y pues, ahí sí hay que saber reconocer, Juan. Bueno, Alberto, pues, nos da mucho gusto el que nos hayas acompañado el día de hoy con este tema. Y bueno, pues, no sé si quieras algo, este, anunciar por ahí en alguna participación que vayas a tener recientemente en algún estado de la República, algún país. Pues, simplemente, pues, invitarlos a que si les despertó este tema algo de curiosidad, pues, sigan investigando o consultarme. Todos aprendemos y es en pro de, pues, de la odontología como, pues, algo holístico, una odontología holística que tiene que ver con el cuerpo. Y los pacientes van a estar muy agradecidos que les empecemos a platicar temas ya con información del daño que se hacen o del beneficio que se hacen cuando están empleando conocimientos integrales. O sea, cómo el cuerpo se daña o se beneficia con los malos hábitos y con sustancias que no son benéficas. O cómo mejorar también la condición de salud a través de los, lo que hablamos, antioxidantes, vitaminas, en fin. Bueno, esto demuestra que el cirugano dentista, a veces se daba la frase de que dientes, saliva y prótesis, nada más. O el cirugano dentista se ha involucrado en la parte médica, biológica, bioquímica y como un gran investigador y científico, y bueno, pues, tú eres un ejemplo de ello. Sí, felicitamos tu, siempre, siempre tus avances y que tengas esa humildad de compartirlo y que además tú nos representes en otros países. Sé que has viajado a Costa Rica, que has estado en Estados Unidos, bueno, ahí recibiste tus estudios. Sí, sí, y has estado en Cuba también, en La Habana y bueno, en otros países que por ahí. Y bueno, pues siempre contaremos con, creo yo, con tu participación. Bueno, vamos a pasar a entregarle su reconocimiento al doctor Alberto por habernos participado el día de hoy. Y bueno, pues también vamos a hacer la invitación para el día de mañana. Tenemos el programa de martes del café. Tenemos por ahí algo muy universitario, un invitado especial para aquellos que les gusta el fútbol americano. Bueno, nos gusta, ¿verdad?, que lo hayamos practicado. Pues tenemos una persona importante ahí que participó y tuvo grandes premios. Y bueno, Alberto, pues, ¿me permites tantito? Vamos a levantarnos tantito para hacerte entrega. Perdón. Sí, gracias. Bien, pues, aquí como cada semana tenemos... Ok. ¿Sentados? Sentados. Ok. Bien, pues vamos a hacerte entrega de tu reconocimiento. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y la Fundación Doctor Manuel Rey García, autor del reconocimiento al doctor Alberto Acevedo Ávila, por su participación en la conferencia virtual con el tema detox y bucal para reforzar el sistema inmunológico. Por la odontología mexicana, Ciudad de México, marzo 11. Y a pie firma nuestro actual presidente, el maestro Carlos Carmona Cetina. Pues... Muchas gracias. Yo sé que te estarán aplaudiendo, entonces, y aquí yo con mucho gusto, claro que te aplaudo. Muchas gracias. Bien, pues mañana los esperamos en martes de café y la siguiente semana con otra videoconferencia también de interés. Saben que cada academia siempre tiene sus invitados. Hoy fue... Nos tocó a la Academia Mexicana de Odontología Restauradora recibir a nuestro académico y también parte de la Academia S. Entonces, no se olviden, lo tendremos el martes 23 de abril, de 7 a 8 y media, sí, de la noche, por las instalaciones de Pestalozzi 1117 en la Colonia del Valle.